La Navidad llena nuestros hogares de luz. Que esa luz irradie alegría y felicidad en nuestros corazones, porque renace la esperanza del niño Dios nacido. Por eso, desde AFAMER, quiero desearos a todos y a todas una feliz Navidad. Y también que el año 2018 llegue lleno de proyectos y de felicidad para todos. Y que seamos capaces de pasar páginas y de volver a convivir entre todos los españoles en esa convivencia que nos ha traído los mayores años de prosperidad y bienestar a toda la sociedad española. Por eso, desde AFAMER, quiero desearos feliz Navidad y un próspero año nuevo 2018. Felicidades a todas las mujeres rurales por ser las protagonistas de la vida de los pueblos de España. Felicidades.